Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial, hacemos un enlace con Nelson Sorto hasta la morgue judicial capitalina Y es que están entregando el cuerpo de la menor de cuatro meses quien fue asesinada por su propio padre, esto en el paraíso De inmediato con usted Nelson Sorto Bien, muchas gracias compañero del control principal, Diable Comado, la televisión digital En este momento las autoridades de la Dirección Nacional de Medicina Forense entregan el cuerpecito de la niña Que murió a manos de su padre allá en una comunidad del paraíso el pasado 18 de noviembre Y que bueno, este caso ha tenido mucha trascendencia por la situación que se ha dado Y porque el mismo padre ha confesado quien fue que la asesinó Desde ese entonces se ha llevado a cabo una serie de exámenes o pruebas científicas a través de ADN Aquí en el Ministerio Público Recordemos que la persona que supuestamente asesinó a esta niña es Luis Alberto Rodríguez Vallejo De 19 años de edad, quien guarda prisión en el centro penal aquí en el sector de Moroselí, el paraíso Después de ese tiempo pues Medicina Forense ha logrado hacer el trabajo respectivo Las pruebas correspondientes y han entregado ya hoy el cuerpo de esta niña a su abuela Lógicamente tanto la bebé como la madre de 15 años no habían sido registradas en el registro nacional de las personas Y el licenciado Alvarado pues hoy se hace entrega a sus familiares de la bebé de 4 años a doña la señora de apellido Rodríguez Espinal Así es, pues el día de hoy en estos momentos se ha entregado la bebé de 4 meses a su bisabuela doña Petroniles Penal Recordemos que esta menor ingresó al departamento de patología forense el 18 de noviembre Pero cuando ya la iban a entregar pues se dieron cuenta que su madre era otra menor de 15 años Se le podía entregar a la abuelita pero tanto la madre como la abuela de la bebita de 4 meses No estaban inscritas en el registro nacional de las personas Por ende se tomó la decisión de hacer la identificación de forma científica que es por ADN Es así que se le hizo extracción de sangre a 6 familiares de la menor Igual Medicina Forense ha puesto a disposición un vehículo para hacer los trámites de llevar el cuerpo al sector de Villanueva Tal como trajeron también a las familiares aquí a Medicina Forense Así es, pues en estos momentos fue trasladado el corpecito a la casa de la bisabuela Donde ella manifestó que será velada por un par de horas Y pues ya fue entregada después de que los resultados de ADN dieron positivo Que la niña era la familiar de la señora Muchísimas gracias, licenciada Isa Alvarado, portavoz de la Dirección Nacional de Medicina Forense Cuando ya se ha entregado el cuerpecito de la niña de 4 meses a su abuela o a su abisabuela Rosalinda González, que ella, digo más bien Petronila Espinal, que ella reside aquí en el sector de Villanueva Su madre Rosalinda González Espinal, pues queda en custodia también de su abuela aquí en la capital de la república Compañero, nuestro informe junto a Joseph Hernández Voy a regresar con ustedes al control principal de Able Como Habla, Televisión Digital Especial